De la marca Tregar, que si nos mando unos quesitos se los agradecemos. Mirá lo que es esto, Roquefort, debe haber pategras, debe haber de todo. Yo me crié en una fiambrería, mi padre tenía fiambrería toda la vida. Quesitos, cerecitas, aceitunas, era soñado volver del colegio y comer todos esos fiambreres. Y ha hablado de picada y de eso, ¿con qué vas siempre acompañado en una picada? Siempre con vino, y con un buen vino. Con un buen vino. Y ¿saben qué, gente? Se viene un evento, pero súper premium en Córdoba, en el Holiday Inn. Se llama Premium Wines Experience 2019. Experience. Experience. Sí, experience en cordobés. Premium Wines Experience 2019. Este evento contará con los mejores vinos de la Argentina. Sí, escucharon bien. Solo una vez al año y por tres días en el Holiday Inn Córdoba. Se podrán degustar más de 300 vinos de alta gama, 300. O sea, ¿cómo? Cuando empezaste con el primero, ¿cómo llegás a 300? Y bueno, tenés tres días para ir probándolos. Tiene razón. Hace 100 por día. Ah, un promedio de 100 por día. Hace 100 por día. Ay, Dios mío. De alta gama, de una selección de 60 de las mejores bodegas de la Argentina. La Premium Wines Experience tendrá lugar los días jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de este mes. Y para eso la tenemos a ella, aquí en el piso, para contarnos todo. Nada más ni nada menos que la organizadora Andrea Ravich. Bienvenida, Andrea. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por invitarme. Nosotras ya te amamos porque ya nos caíste con esta picada. Entonces, y nos contabas fuera de cámara que, bueno, te preguntábamos nosotras detalles. ¿Cómo era esto de tantas bodegas exclusivas juntas? ¿Quién era el que ponía el tema del catering de la comida? Contanos un poquito de todo para que la gente se vaya como ambientando y sepan cómo ir al evento, cómo conseguir sus entradas, etcétera. Perfecto. Mira, el evento, como dijiste, es desde el jueves al sábado de la semana que viene. Así es. Y es de 18 a 23 horas, el jueves y el viernes. Y el sábado, por el tema de la veda, adelantamos el horario. Así que es bien estilo mediodía. Para los que trabajan el sábado, después de trabajar se van a relajar y a disfrutar de los cedres. ¿En qué horario será el día sábado más o menos? Disfrutar de los cedres desde las 13 hasta las 18 horas. Alta siesta, se duermen después, imagínate. Antes de que sigamos hablando en serio, ¿cómo hacen con alguien que se empieza a descontrolar? Mira, primero, no suele pasar demasiado. Tenemos, por supuesto, nos reservamos el derecho de admisión y hay gente de seguridad que se te acerca disimuladamente y te invita. Pero no suele pasar. Ah, bueno, menos mal. No suele pasar. El vino alta gama, primero hay muchos seguidores del vino premium. Sabemos que los vinos alta gama o los vinos premium son los de más alta escala de calidad y precio. Son vinos que son cuidados desde la planta. La forma de cosecharlos es diferente, la forma de vinificarlos es mucho más. La misma recolección me la hubo a cambiar. Totalmente, totalmente. Se me está haciendo agua a la boca, chicos. Bueno, entonces, obviamente, sabemos que hay un público especial y selecto para eso, pero obviamente está abierto para mucha gente que se anime y diga, por primera vez voy a ir a una degustación de vinos, se van a llevar una grata sorpresa. Yo he ido a varias y realmente, obviamente, que uno tampoco se excede. Va probando, uno rosa. Y va aprendiendo, porque también el vino hay que aprender a tomarlo, hay que saber con qué marida y principalmente en qué orden. Porque el vino no es lo mismo arrancar por una variedad con respecto a otra. Nuestro paladar no es lo mismo. Al paladar hay que irlo guiando, porque si enseguida, si lo primero que tomás es un vino reserva con muchísimo cuerpo, con mucho tanino, lo que va a pasar es que la lengua, el paladar, se nos queda sensibilizado. El paladar, el olfato, ya se nos queda sensibilizado y después seguimos por un blanco suave, ya no lo sentimos. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Lo ideal, dicen los que saben mucho de esto, que no viene a ser mi casa. Lo ideal, pero yo escucho, escucho y aprendo de una manera. Qué bueno. Hace muchos años. Lo ideal es empezar por los blancos, seguir por los rosados, los espumantes y terminar con las uvas tintas, primero los más jóvenes y por último los más complejos. Me pasó, me pasó, tuve eso, ahora que recuerdo, sí, estuve en Joy, allá en Punta del Este, había siete pasos de la comida, así que eran siete vinos diferentes y como decís vos, es así. El blanco, después como lo más suave, dulce, el que tiene un poquito de gas, perdón, mi ignorancia, el espumante, bla, 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 que ahora ya no se dice más champán, se dice espumante. Pasa que en realidad champán es una marca que no podemos utilizar aquí en nuestro país, por eso es espumante. En nominación de zona. Exactamente. Me imagino, Andrea, que igual, bueno, debe haber distintos stands con las diferentes bodegas y van guiando a la gente como para explicarle. No, 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 es bien libre, es bien libre. En cada uno de los stands sí te guían, te orientan, te comentan, porque además la característica de las bodegas, que hay 54 bodegas, dijimos, la característica que tiene este evento es que no es atendido por promotoras, es atendido directamente por gente de la bodega, muchas veces los enólogos o sommeliers sumamente calificados. Entonces, uno cada vez que prueba algo va preguntando y de esa manera también va explorando el paladar para saber qué le gusta y qué no. Entonces, para que la gente del otro lado se vaya como ambientando, la gente va a tener la posibilidad de activar su entrada, después vamos a decir dónde, cómo y el costo, pero con la entrada ellos tienen derecho, entonces, a entrar al evento y a degustar. Entrás en el evento, no necesariamente tienen que comprar, no para nada, no se vende en el evento. No hay venta ese día. En esta expo, en Premium Wines, no se vende en el evento, lo que te garantiza una estancia muy disfrutable y relajada, porque nadie te está ofreciendo para comprar. Es la experiencia, disfrutar. Exacto, ellos, a ver, los bodegueros están haciendo todo este esfuerzo con el único fin de que la gente conozca sus vinos, conozca sus nuevas añadas. Qué bueno eso de no tener esa presión de que tenés a la chica que te ofrece y te llevan a la bodega del lado. No es ese estilo, no es ese estilo de exposición. Es un evento, la gente puede ir, entonces, con su entrada, de verdad, van a poder degustar, está incluido, y tenemos incluido, además me contabas, la gente de Tregar, que ha puesto no sé cuántos kilos de queso. Tregar pone muchísimos, 200 kilos de queso repartidos entre los tres días para las catas dirigidas, te cuento, porque además hay dos salas, además de todo el centro de convenciones del Holiday Inn, y una carpa que ponemos adelante para hacer todo un espacio más grande con las bodegas, en los salones del primer piso y planta baja, tenemos catas dirigidas. A la vez, dos salones funcionando, con catas dirigidas ya y sí, con enólogos, la gente sentada, en mesas redondas, con tablas de fiambres de racetos, de queso Tregar. Y ahí sí les van dando una explicación de lo que están bebiendo. Y el enólogo está, 30 minutos comentándote de sus vinos, comentándote y probando. ¡Ah, qué placer! Para mí yo tomo por dos. ¿Usted va a ir, Oliva? Dos de entrada. ¡Qué barbaridad! O sea, ya me estoy imaginando, ¡qué placer! ¿Y con qué sorpresas, qué otras sorpresas nos vamos a encontrar? ¿Hay algún sorteo? No, con todo lo que van a tomar, ¿qué más quiere? Los sorteos van a tener ustedes de entradas mañana, me parece. Mañana, sí, porque a Andrea le cuento a toda la gente que nos oye. Mañana, Andrea nos ha colaborado con unas entradas para que ustedes, gracias a Fernet con Coqui, puedan, el que gana esas entradas va, se presenta, y ahí tiene para tomar durante cuatro horas, gracias a nosotros. Para disfrutar, para... Claro, principalmente eso, disfrutar, aprender, como decía Andrea, y aprender a, digamos, es el arte del vino, es el arte del olor, de la degustación, de ver qué nos producen las papilas gustativas, porque realmente es muy lindo. Cuando uno tiene la posibilidad de aprender, y además, lo que mencionabas vos, esta posibilidad de tener la degustación guiada, me parece que suma y mucho, y además, lo que hablábamos al principio, ¿con qué se marida cada vino? Porque no es lo mismo lo que genera en nuestro paladar. Sí, sí, pero igualmente, lo del maridaje, hay toda una nueva corriente, que habla mucho de que es exploración. No a todos les gusta lo mismo, y lo divertido es descubrir. Ah, mira, me gusta eso. Andrea, y te hago una consulta. Viste que cuando uno come sushi, te dan el... para cambiar de tipo de pie, o sacar un poco el sabor de la boca, te traen jengibre, puede ser, viste, masticas un poquito. En el caso del vino, ¿se puede oler algo, como los perfumes, o comer algo como para...? Lo que hacemos con... Claro, lo que hacemos es recomendarles a todos que coman graso, se tienen que comer con una base grasa, que eso protege el paladar y el estómago para hacer el cambio, por eso los quesos, por eso los fiambres... Ah, son como ideales. También hay que hidratarse muchísimo, ¿sí? Bien. Y después, obviamente, el cuerpo tiene un límite de vinos, el cuerpo, el tiempo, etc. Tiene un límite de vinos a probar. Entonces, algo que nosotros sugerimos y tenemos para dar son spitters. En el mundo del vino de alta gama, está muy bien escupir. O sea, una prueba y escupe el excedente de lo que está probando. Ya me está buscando un sonido raro, Oliva, ya lo conozco, mire la cara de pícaro que me pone. Bueno, pero te cuento que los spitters son unos vasos negros grandotes que nosotros entregamos que no se ve. Ah, claro, no se ve. Se ve el ladrón, pero no se ve el acto. Y además, suele quedar como un resto del vino que uno tomó, ¿viste? A veces lo escupís con el color del vino, bueno, no se ve nada. No se ve, claro, y uno como que saca ese resto y se puede tomar un buen vaso de agua como para seguir degustando. Totalmente. Está con agua dando litros y litros de agua. Un jamoncito, un quesito y siguen probando, claro. Totalmente. Bueno, bueno, bueno. Y además para disfrutarlo más. O sea, va a haber sillones, mesitas donde uno te encontrás con todo el mundo. La verdad que la gente va de muy buena onda. Y tanto que nos hace falta ponernos de buena onda, disfrutar de la buena vida. Sí, en la previa del domingo, de las elecciones que tú lo dijiste de la veda. Y bueno, ¿qué vas a hacer para la veda? Y me tomo unos vinos en el Holiday Inn. Y nosotras estábamos hablando de nuestra consigna, que es lo más romántico que has hecho o que te han hecho. Bueno, chicos o mujeres, esta es una gran oportunidad para sorprender a tu pareja. Vas, lo sorprendes con una entradita. Nosotras mañana sorteamos. Mira, si tenés la suerte de ganartela, bueno, sorprendes a tu pareja. Y si no, ¿dónde se pueden adquirir las entradas? Bien, las entradas se compran en las mejores binotecas de Córdoba. Ajá. Hay 22 binotecas que están vendiendo, las pueden encontrar en nuestras redes sociales. ¿Cuál es la red social? Pwines es en Instagram. P de Pato. Sí, P-Wines. Wines. Entonces, para la gente es P de Patricia. P de Premium, ahí está. P de Premium, de Gai Foch. Guión bajo Wines. Guión bajo Wines, que se escribe W-I-N-E-S. Wines, para quienes no saben inglés. Y si no, pueden ingresar a www.premiumwinescba.com.ar. Y así tenés, además, bueno, todas las galerías de fotos, la compra de entradas, alojamiento, contacto. Así que pueden ingresar a las distintas vías de comunicación. O sea, la otra forma, para los más vagos, que lo pueden hacer todo online y con tarjeta de crédito por autoentrada, te pasan el código QR de tu entrada y te olvidás. Ah, perfecto, lo compran. Entonces, señores, entran a autoentrada, buscan el nombre de este evento que es Premium... Premium Experience... Premium Wines. Premium Experience. A ver, dígalo usted. Premium Wine Experience. Wines. Wines. Ah. Premium Wines Experience. No te va a costar nada encontrarlo, porque ni bien entras, autoentrada, dice fútbol, teatro o Premium Wines. Ah, me encantó. Entran a autoentrada, van, compran su entrada, guardan el código QR, que seguramente les van a dar en el momento que ustedes pagan con tarjeta de crédito, y se presentan en la puerta con el código. Además, sí, o en el buscador, cuando pones el nombre del evento, lo primero que te figura es justamente autoentrada y luego toda la información a través de la página oficial del evento. O sea, que en Google ponen Premium Wines Experience. En Cordobés. En Cordobés. Me encanta, yo voy a estar ahí, voy a estar firme. Y me has traído un vino, ¿de qué bodega? Sí, te traje de Piedra Negra. Dijo, te traje, escucharon bien mis compañeros. Sí, me sentí excluida. Les traje, les traje. Oliva, yo se lo digo, porque después acá es arrebato. Esta picada me la trajiste. Sí, perfecto. O para el equipo de Fernet con Coqui. O sea, Fernet no hay, hay todo vino ese día. Tengo problemas, sí, todo vino. Entonces vamos ahí. No, 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 tenemos alguna sorpresita más. ¿Perdón? Tenemos sidra de pera, Pure Cidra, que está haciendo tragos. Es una sidra de pera alta gama, tenemos una sidra de manzana premium también, y tenemos un jean marplatense de alta gama que es impresionante. Se me hace agua la boca. Me has traído un vino, entonces. Sí, sí, te traje de Piedra Negra, un vino que van a lanzar en la expo. ¿Piedra Negra es de Mendoza? Sí, Piedra Negra es Lurton, es la bodega Lurton, que ahora está usando el nombre Piedra Negra, es una de las bodegas más prestigiosas de Mendoza, con raíces francesas. Y Piedra Negra está presentando el vino Vuelá, que es un vino sin sulfito. Este es el que te traje. Quiere decir que es la tendencia, es totalmente orgánico. Es un vino que no acepta mucha guarda, pero que es para todos los que se cuidan de no comer alimentos procesados. No se puede guardar, yo creo que no pasa de hoy, le aseguro. Dele más. Es la recomendación. No, hoy lo abro y no, esto no es coca, papi, esto es premium, premium. Escuchame Andrea, bueno, me encanta, yo voy a estar yendo la semana que viene, recuerde toda la gente, el jueves, viernes y sábado próximos en el Holiday Inn, los que compran por autoentrada se presentan con el teléfono, con su código QR. Los que quieren ir a la minería de su barrio, averiguar si están a la venta las entradas allí. Y nosotros mañana vamos a estar sorteando entradas para que ustedes puedan ir también. Nos han traído nuestras acreditaciones, por supuesto, así que allí. ¿Usted, Fonchesato, quiere que vayamos el jueves, viernes? Los tres días, jueves, viernes y sábado. Salimos a las 21, es hasta las 11, ¿nos vamos? Realmente a mí me gusta mucho aprender, lo decía fuera del micrófono, tuve la posibilidad de ir a Mendoza ahora en Semana Santa y realmente todo lo que aprendes es fantástico, es un arte. Qué rico, y vino en caja no hay. Si cajas de seis botellas de vino en caja. Ah, ahí el único vino en caja que hay, señores, es la caja con las seis botellas, qué rico. Vos sabés que una de las cuestiones que aprendí es que mucha gente deja la botella estacionando en la casa y no hay que hacerle eso. O sea, solamente el vino descansa en la barrica, cuando ya está embotellado es para consumo, no hay que dejarlo. Yo he escuchado... No hay vinos reserva que pueden guardarse en botella. Algunos sí, pero en líneas generales, viste, el que dice, no, yo lo guardo para los 15 de la nena. Sí, pero escuché experiencias y cuando lo abrieron estaba para abrir. Hay que tener cuidado. Además, el estilo de guardado, hay vinos que son de guarda y hay que no, por eso digo, este que traje, que es sin sulfitos, no es de guarda. El vino tiene sulfitos naturales, pero se le agregan sulfitos que eso lo protege de la degradación de la uva porque el vino está vivo, sigue trabajando, tiene elementos vivos. Me hace reír. Oliva, pórtese bien que usted no va a tener acreditación para ir al evento. Pórtese bien. Hay vinos que tienen sulfitos, por supuesto, que son de guarda y vinos que se pueden guardar muchos años y que van ganando complejidad con esos años, pero el estilo de guardado, sin luz, en un ambiente... No en la cocina, gente. No en la cocina, por favor. No en la cocina y en lo alto, nunca. Ah, porque el calor. Eso es lo peor, lo peor. Yo hoy lo guardo aquí, en mi pancita, con esta súper picada. Gente, entonces, mañana atentos que vamos a estar sorteando las entradas para este mega evento en el Holiday Inn Córdoba. Andrea, muchísimas gracias por esta participación. Gracias, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por lo que hacen. Les deseamos todo el éxito. Buena onda y bebida, bien encantado. Nos vemos la semana que viene en el evento. Nos vemos allá. Muchísimas gracias. Muchas gracias.